Los habitantes del corregimiento Laguneta, jurisdicción de Ciénaga de Oro, se quedaron esperando la solución a la problemática ambiental generada por un basurero a cielo abierto que ha funcionado por más de 50 años en la comunidad. Los casi mil habitantes de la comunidad continúan depositando residuos sólidos, sin control y sin la adopción de medidas en este botadero, ubicado a escasos 50 metros del principal afluente del corregimiento. Es un problema bastante serio, muy grave. ¿Por qué? Porque hay contaminación total de una cuenca hidrográfica como es ese arroyo que surte a muchas personas, muchos campesinos. Y está el botadero cerca del arroyo. Esto influye, esto influye de que puede haber muchas enfermedades. Y más de una parte donde está, que es muy transitable. Pasan muchos niños, muchas personas y eso puede ocasionar muchos tipos de enfermedades. Pueden mirar que está a escasos 50 metros del arroyo está el botadero acá. Y ahí llegan animales muertos. Toda la pudredumbre llega hasta allá. ¿Y dónde van estas corrientes que salen de ese botadero? A la cuenca. A la cuenca hidrográfica porque todo eso llega allá. Y esto afecta a todo el campesinado porque se surte de esta quebrada. El agua que la tomen es de allí. En la buneta exigen que con urgencia ingresen camiones recolectores de basura, pues los residuos están colapsando la capacidad del basurero y ya están obstaculizando el tránsito por la vía contigua. Pues estamos pidiendo por parte de la administración que presten más atención a estos espacios porque por aquí transita mucha gente día y noche y este es un camino donde necesitamos este espacio para transitar libre de estos malos olores. Se tiran los animales aquí en toda la orilla, la basura, entonces uno no transita con facilidad por aquí. O sea, el arroyo, todo el mundo utilizamos ese arroyo de aquí hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, esa agua que corre por aquí llega al arroyo y eso contamina el arroyo y la gente que vive hacia allá abajo no utiliza el agua con facilidad. La comunidad asegura que para que la solución sea efectiva, se deberán hacer arreglos en la vía que da entrada al corregimiento, la cual está en condiciones críticas y en temporada invernal imposibilita el ingreso de recolectores. Porque si ellos miraron de que la vía es intransitable, puedes darte cuenta ¿cuándo va a entrar un camión de esos a recoger basura acá si la vía no se presta? Puedes imaginarte un camión de esos atascado acá en pleno invierno, ¿cómo va a salir? ¿Cómo? Si es que la vía no se presta para eso. Entonces se muestra ya para que el gobierno se dé cuenta de que lo que estamos sufriendo es grande, es grave, sumamente grave diría yo. En Laguneta convocarán una protesta pacífica en la troncal de Occidente que conecta el interior del país con la costa para que los gobiernos los escuchen. Hemos tocado puertas, hemos llegado a diferentes partes y no nos escuchan. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Convocar a la comunidad y llevarla hasta la vía y hacer un taponamiento de vía, por ahí unas dos horas, principio y unas cuatro horas después, y seguir hasta que nos prestan atención, porque la única forma que el gobierno puede atender es esa. Llegar a la vía ilegal porque no hay otra forma. Convocar a la comunidad y hacer una protesta pacífica, pero taponando la vía, la vía de acceso a carga que entra de la costa a Medellín. Debido a esta problemática ambiental, hace algunos días la Corporación Ambiental CBS hizo un llamado a la Alcaldía de Ciénaga de Oro para que este corregimiento cuente con el servicio de aseo. Ya yo sabía, me lo recomiendo.